Música 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 Hola, perdona, tengo dos minutitos ¿De dónde son ustedes, bro? Dominicano, pero vivimos de Italia ¿De dónde Italia? Con pareja, me imagino ¿Qué conocieron? Bueno, bailando, bailando machata ¿Bailando machata? Sí ¿Hablas español? Un poquito ¿Comprendes un poquito? Bueno, italiana Dominicano Se conocieron bailando machata Hermano, simplemente me puedes compartir ¿Con qué paso conquistaste esa señorita? Un poco de todo, no le mete el flow Yo te puedo poner una bachata dominicana Y simplemente quiero que me digas ¿Con qué paso de bachata dominicana Conquistó esa señorita? ¿Te hablamos español? ¿Entiendes un poquito? Un poquito ¿Cómo tú te llamas? Yada ¿Qué paleta te activa un hombre que sepa bailar? ¿Qué paleta te activa un hombre que sepa bailar? ¿Ollo? ¿Sí? ¡Agua! Vale, vale, perfecto ¿Qué eres? ¿Salsera? ¿Bachatera? ¿Salsera? ¿Bachatera? ¿Beguetonera? Agua, agua Bueno, hermano Bueno, a toda mi gente de Madrid Invera Déjame tus redes sociales Bueno, el Instagram mío es Yusepabreucatorce Y el de ella es Yada Peripo Y el de ella es Toque Latino A toda mi gente de Madrid Invera Y del mundo que me siguen Y sobre todo a la gente que esté en Italia ¿Qué parte de Italia? Venecia A la gente que esté en Venecia Invito a que se unan a la escuela De este gran bailarín ¿Ok? Voy a poner una bachata Y simplemente quiero que me compartas Tu pasión Vale, sopuyamos A poquito Me está poniendo Mi pobre alma De mi madre Y con ese otro tipo Por un papel Que hizo con él Es que mi mami no me da herión Estoy tan loco que no sé de mí Es que ese amor se ha clavado en mi pecho Y cada día salga más mi herida Que el niño mismo muchas veces saque quiero Porque sin ella mi alma está perdida No me molesta Dejen que ver A veces un día No es mi herida Que el niño mismo muchas veces saque quiero Porque sin ella mi alma está perdida ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Aguau! ¡Morrelo! El que muere Por lo que quiera Un bebé de la muerte Saberle al cielo No me conozco Yo no sé quién soy Con esta angustia no podré vivir Con la gracia que hay en mí Es que ese amor se ha clavado en mi pecho Y cada día salga más mi herida Y el niño mismo muchas veces saque quiero Porque sin ella mi alma está perdida La, 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 la... ¡Vámonos! Gente, somos energía con conciencia Dentro del cuerpo físico Estamos vibrando en amor Así que no tengan miedo Vamos para la pista Y vamos a repartir un poquito de alegría, ¿ok? Un aplauso, por favor Caballero, únete, únete ¡Gracias! ¡Uff! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Agua! 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 ¡Puyo esto para ellos! ¡Agua! ¡Agua! ¡Los líderes, vos! ¡Benja, tu hombres! ¡Los líderes nos UFC! ¡Arriba Venezuela! ¡ diğer mas Darling! ¡Agua! 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 ¡Vamos! ¡Oye que la vamo! ¡Yo no me siento los atos, tengo problemas! ¡Cámara! ¡Cámara! ¡Se oigo! ¡Se oigo! ¡Se escucha para que se oigo! ¡Oye! ¡Liás, sube, lado! ¡Agua, vamo, a mí, también! ¡Agua, varemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vame para allá! ¡A la pista! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, voy a invitar a una peruana, eres Perú, ¿no?, para que haga un poquito de festejo. Regálenme un fuerte aplauso para ella, ¿ok? Vamos a hacer un poquito de música afroperuana en la calle de Madrid. ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! ¡Entra, entra! Juana Polinaria, la de Chagón. La mandé a buscar y no quiso venir por pez. Juana Polinaria, la de Chagón. Se lava la cara con agua pescao por pelo León, 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 león Juana Polinaria, la de Pozo Hondo Se lava la cara, pero es lo que Dios da igual León, 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 león La de Pozo Hondo, soy la bautista de mi corazón Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan La de Pozo Hondo, soy la bautista de mi corazón Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan Ya vengo en tu lugar, tú tienes razón, San Juan ¡Vamos! 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 ¡Gone Madrid! Simplemente gracias, ¿ok? No dejen de bailar, no dejen de compartir. Esta es alegría, vale la pena suenear, sean felices y regalamos un aplauso a la gente linda que se unió. Madrid Quimpera en redes sociales, ¿ok? Toda la gente que me quiera seguir y apoyar. Madrid Quimpera en redes sociales, ¿ok? Toda la gente que me quiera seguir y apoyar. Madrid Quimpera en redes sociales, ¿ok? Toda la gente que me quiera seguir y apoyar. Madrid Quimpera en redes sociales, ¿ok? Toda la gente que me quiera seguir y apoyan. Madryn Quimpera en redes sociales, ¿ok? Toda la gente que me quiera seguir y apoyar. Todo la gente que me quiera seguir y apoyan y apoyan. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!